90 grados, 8 nudos, autorizados para despegar en el área de contacto, salidas en el 25. 1-2-0, décimo, 5-0-2-2-2-3, desaloje por la derecha, contacte 21-0. Buenas tardes. Aro México 9-2-8, pisa 5-0-2-2-7-3, 5 derecha, 90 grados, 10 nudos, autorizados para despegar en el área de contacto, 10 nudos, autorizados para despegar en el área. Aro México, 16 nudos, autorizados para despegar en el área de contacto, 12 nudos, autorizados para despegar en el área de contacto, 11, 10 nudos, autorizados para despegar en el não Ear Agency, 10 nudos, autorizados para despegar en el área de contacto, 11ahren1-3, autop celestialización, en el caso de la organización Potter & обратito en el área de contacto. 12ou nlasse 0-3-1, 2008 nudos, autorizados para despegar en el área de contacto, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video